Audio Jungle Audio Jungle Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y a manos de mi memoria Que por las noches se pueda ver Porque nunca me hice estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Y a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Mira que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte No haré todo Decidas volverme a ver Porque nunca me hice estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Mira a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Y ahora mi boca Mira que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte Y ahora te juro que esta vez voy a cuidarte Y ahora de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque si de que te perdí yo iré a buscarte Sé que no podré dormir hasta encontrarte Le prometo a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Vas a quedarte Y ahora de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte No, si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte